Entre el antes y el después Espero por algo, por lo que valga la pena La esperanza Cuando no quería nada, no quería nada para siempre Así que ahora no pido más por nada Solo sueño como El agua quiera ser el viento El pez quiera ser los océanos La planetu quiera ser el vacío Cuando no quería nada, no quería nada para siempre Sin pensar que soy un hombre perdido Sin pensar que soy un hombre menos que nada Así que espero por algo, por lo que valga la pena La esperanza La esperanza Entre el ahora y la eternidad Me vivo por algo, por lo que valga la pena La vida Cuando no tenía nada, no tenía nada que decir Así que ahora solo hablo de la nada Solo deseo que El agua pueda ser el viento, el pez pueda ser los océanos Las cénices Las cénices pueden volver a la tierra Cuando no quería nada, no quería nada para siempre Sin pensar que soy un hombre perdido Sin pensar que soy un hombre menos que nada Así que espero por algo, por lo que valga la pena La esperanza La esperanza La esperanza La esperanza Balanza